¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Yen de Caballeros Cinco Soles. Bienvenidos de nuevo a la sección de Promesas Digitales. En esta ocasión vengo acompañada de nuestro compañero del staff al que le hacemos bastante bullying. ¿A veces? Sí, así es. Estoy hablando de Loro. ¿Cómo estás Loro? Muy bien, todo bien Yen de Bastante Sueño, pero aquí con todas las ganas de trabajar y sacar todo esto adelante. Ok, y tenemos a una invitada bastante especial el día de hoy. Su nombre es Aidy May. Algunos ya la dan de conocer y si no, en esta ocasión van a conocerla. ¿Cómo estás Neri? Hola, muy bien. Aquí un poco nerviosilla, pero aquí estamos. No te preocupes. La entrevista va a ser muy muy divertida. Ok. Así que tú relájate. Yo voy a empezar con la primera pregunta y espero que no sea muy importante, pero pues me da la curiosidad. Aidy May me imagino que es pues un apodo tal cual, un nickname, un user como le quieras decir. Claro. ¿Cómo nació este apodo, este nickname? Bueno, todo comenzó cuando yo estaba en el bachilleros y básicamente quería poner un nombre de Facebook que no fuera mi nombre como tal. Entonces estuve buscando varios nombres y así estuve muchísimo rato y luego encontré el Airi, que es como un conjunto de nombres. Entonces es AI, que significa amor y el DI, que es pera o jazmín en japonés. Y el May significa belleza, entonces como mi nombre es Yasmín, quise juntar el Airi May. Sí, mira qué interesante. Mira, bastante interesante. Es buen ardo, o sea, muchos no ven el trabajo que hay detrás de crearse un apodo porque, pues la verdad, a veces muchos están muy sencillos. Este, pero hay unos que sí es como de lo piensan demasiado y es como de, no, es que sí, es así, es así. Entonces, esto está curioso, o sea, la verdad, tiene más trans, tiene demasiado transfondo el Airi May. Sí, de hecho, es el nombre que principalmente usaba para todas mis cuentas. Y pues al final, cuando comencé con TikTok, ya se quedó y fue como lo adopté como mi personalidad. Es bastante interesante. Bueno, en lo personal, creo que yo en mi caso, mi primer apodo lo junté con puras letras al azar. Entonces nunca me pensé un apodo en sí. Dije, ay, esta letra, esta letra, esta letra, esta. Ah, suena diferente. Así se queda. Otra pregunta que a ti te quisiera hacer es, ¿a qué es lo que te dedicas o cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que te apasiona? Pues, lo que me dedico actualmente, estoy trabajando como sorianita, sorianera. Ok. Y soy estudiante de contabilidad. Y pues mis hobbies normalmente son leer, consumo muchísimo TikTok, demasiado. Puedo. Puedo durar horas ahí, como a muchísimos les pasa. ¿Concuerdas, concuerdas? Normalmente jugar algunos videojuegos. Y también me gusta mucho salir con amigos a tomar cafecito y jugar juegos de mesa. Me encantan los juegos de mesa. Eso está, eso está padre, porque al final, muchos juegos de mesa son muy complicados, la verdad. Pero pues al final sí te hacen pasar un buen rato con tus amigos y más que nada, ¿tú qué dices que te gusta salir mucho con ellos? Sí. Una pregunta que yo te quiero hacer, pues, aquí tengo tus números. En Instagram, pues, tienes un poquito más de dos mil seguidores. Y en TikTok tienes más de veinte mil. ¿Crees que haya algún tipo de contenido por el cual tengas estos números? O sea, que tú digas, ah, subiendo este tipo de contenido o este video, este, empecé a conseguir más gente. Pues, primero que nada, este, yo creo que lo que más hizo que agarrara fama fue videos de Soriana. Y, no sé, a la gente le gusta muchísimo que haga videos así de cosas que no sabías de Soriana. O simplemente hacer cualquier chiste de agarrar un audio viral y luego convertirlo en algo que tenga que ver con Soriana. A la gente le divierte mucho y, pues, también algún TikTok kawaii y todo eso. ¿Nos podrías contar un poco acerca de alguna anécdota, algo acerca de Soriana aprovechando? Es que ya me interesó también. ¿Algo como, como qué sería? Bueno, hay algo que, por ejemplo, una vez me peleé con un señor porque no quería que, o sea, querían que le respetara un precio. Pero el precio no era el mismo de la etiqueta, o sea, no era el mismo producto. Y el señor casi ya hasta que se quería agarrar a golpes con el jefe de cajas. Y yo, no, oh, por Dios, no. Y yo ya quería salir huyendo. Y fue específicamente cuando aquí en Chihuahua empezaron a cerrar las tiendas, este, en un horario muy temprano. Eran como las 7 de la tarde y ya todo tenía que ser cerrado. Entonces, ya eran las 7 y yo ya me quería ir. El señor seguía discutiendo y discutiendo y no se quería ir. Y al final se fue bien molesto gritando. Y mi tiempo, y yo me enojé demasiado y le dije, ¿y el mío? ¡Oh! Ay, no, ¿ves? Lidiar con clientes siempre va a ser algo muy feo, pero a la vez muy bonito. Porque sacan cada cosa que no entiendes de dónde salen. Y eso sí. No faltan las señoras que siempre me reconocen. Ok. Entonces tienes tu sequito de fans ahí en el Soriana. Sí. Las bonitas señoras. Ok. Y ya hablando en eso, pues, de todo lo que haces, pues, y así. Pues, a nosotros, pues, en la descripción que nos mandaron, nos dijeron, pues, que te gusta el anime. ¿Eso nos lo podrías confirmar? Sí, pues, en general, sí, realmente he estado como que más en pausa en cuestión de ver algunos animes porque, pues, estoy, digamos, muy saturada con la escuela y el trabajo y todo. Sí, se comprende bastante. Y de mujer, adulto independiente, ya de que me independicé hace un año. Felicidades por eso y suerte. Felicidades por eso y suerte. Felicidades por eso y suerte. Y, pues, sí, en general, sí suelo ver anime y, más que nada, hubo una época en la que veía muchísimo anime, pero ya fue hace unos añitos. Ya nada más veo, este, esporádicamente. Ok. ¿Y qué género te gusta? ¿Qué animes nos podrías recomendar? Bueno, en este caso, tanto Loro como yo, si conocemos un poco del tema, por no decir bastante. Entonces, ¿qué animes tú dices? Estos son mi top, estos están, son top, pero no tanto. Ok, bueno, mi anime siempre favorito de la vida siempre va a ser Anohana. Ah, ok. Ok, ok, una respuesta completamente diferente a la que he recibido en no sé cuántas entrevistas. Gracias. Gracias. Bueno, ese anime para mí, o sea, no sé, significó demasiado. Bueno, pues, en segundo lugar, yo creo que estaría Mirai Niki. Vale. Clásico. Sí, sí. En tercer lugar, yo creo que estaría Nana. Nana. Ok. Y en cuarto lugar, yo creo que Elfenlai. Ah. El Largo también. Ah, maldito. El final ha abierto. Acabas de abrirle una hija herida a Yen. Sí duele, sí duele por el perro. Me da el día más que la muerte del perro. Eso fue de lo más triste del anime. De los humanos, no, el perro, eh. Sí. Y gráficamente. Lo peor es que sí. También, aparte de. Bueno, aquí en lo que, voy a regresar un poquito. Aquí me surgió una duda a mí bien tremenda y, pues, la neta, sí me picó mucho la curiosidad. Pues, yo soy adulto independiente desde los 18. Sin embargo, el año pasado que empezó la pandemia, pues, literalmente perdí mi trabajo y, pues, con eso muchas de mis cosas, incluyendo mi casa. Y, pues, de buena fe, mis abuelos me aceptaron, ahorita estoy con ellos. Y ahí fue cuando surgió mi duda. ¿Cómo tú le hiciste hace un año, o sea, plena pandemia recién iniciada, para poder independizarte? Bueno, es que yo, en cuestión, tenía como auxiliar contable, o sea, era un buen trabajo. Ajá. Y tenía como dos años con él y, pues, con la pandemia se llevó como todo, como varias cosas que amaba, se llevó mi trabajo. Entonces, con mi trabajo me liquidaron. Como trabajo de, ya basta, bueno, de dos años, este, con el dinero de la liquidación, pues, yo decidí independizarme, que ese siempre había sido mi sueño, que ahora que lo pienso es, mugre sueño estúpido. Es un horror, es horrendo ser independiente. Entonces, primero comencé viviendo sola y duré así ocho meses y actualmente estoy viviendo con roomies. Ok. Sí, ya cuando vi que el sueldo de medio tiempo de semana no era vida. Sí, no, es complicado vivir solo si no tienes un buen trabajo y, no, 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 es, muchas cosas. Sí. Y hablando de esto, ya que yo no, 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 yo no soy independiente, yo no soy adulto independiente todavía, pero sí me gustaría saber qué fue lo primero que pensaste cuando dijiste, bien, ya vivo sola, y ahora, ¿qué prosigue después de eso? Oh, no, bueno, cuando yo llegué a vivir sola estaba súper emocionada y sintiéndome, este, súper adulto y independiente y dije, ahora sí voy a poder hacer todo lo que quiera y así, pero pues para empezar estaba la pandemia, ya podía salir de mi casa, así como decir, oh, ya no voy a tener horarios para llegar a mi casa, que era básicamente casa, trabajo, casa, trabajo. Otra de las cosas por las cuales sufrí bastante, o sea, al principio, yo me inventé, hasta me inventé, o sea, viendo tutoriales y haciendo experimentos y de todo. Ya después fue como, ay, voy a hacer un sándwich, y un sándwich, y una maruchan, y un sándwich, y así me la llevaba. Básicamente la comida no, no era lo mío. Podría decir que es de las cosas más complicadas, pero siempre echándole ganitas encuentras la solución, nunca faltaba tuquilo de arroz y tuquilo de frijoles y vámonos, es una semana completa. O las visitas a los padres, sí, donde, oh, vengo a visitar, vengo a comer con un estado, pero pues al final es comida gratis, sí, sí, eso nadie te lo va a negar. Bueno, no sé, aprovechando que andamos señoreando poquito, y tengo mucho que no señorear. Tú cuando recién, pues, acá, no sé si fue casa, departamento, lo primero que empezaste a rentar, pero pues no sé si ya estaba mueblado cuando llegaste, o tú fuiste comprando tus cosas, porque cuando yo empecé a comprar lo mío era como que me pagaban, compraba mis cosas y era como de, ah, sí, a mi casita a estrenarlo o cualquier cosa, no sé cómo fue contigo. Bueno, en cuestión del departamento, ya estaba mueblado, pero que se necesita en una casa, sí, de que el té, de que la cuchara, de que el plato, de que el vaso y todo, ¿no? Bueno, entonces, pues, yo ya había juntado dinero y también con el dinero en mi liquidación, pues, básicamente lo dediqué a todo eso, pero, pues, sí hubo muchas cosas que, que básicamente me tenía que esperar, este, uno o dos pagos de, de mi sueldo para juntar, para comprar unas cortinas o para comprar, no sé qué, una tacita o, no faltaba qué. Es la magia de empezar a vivir solo todo ese proceso de, no sé, por ejemplo, yo en mi caso cuando compré mi refri fue como de juntar el sueldo de dos, tres semanas, pero ya cuando lo compré fue como de, ah, mi refri, por fin. Así es, creo que cuando más la sufrí fue cuando me vine a vivir con roomies, porque fue algo muy inesperado, o sea, eran compañeros de Soriana que, que ahora son muy, muy, muy buenos amigos, entonces, dijimos, vamos a vivirnos solos, este, jalan o qué, jalo. Entonces, fue como de que vimos una casa, se nos hizo padre, eh, vinimos a verla, y dijimos, sí, está súper bien, la casa no tenía ni un solo mueble, ni un solo mueble. Y dijimos, no, está bien, nosotros podemos. No sé cómo hicimos hasta sacar dinero debajo de las piedras, pero cada quien compró un mueble, y a mí me tocó comprar, por ejemplo, el refrigerador. Sí. Que dije, oh, no, o sea, fue un gasto bastante grande para mí. Sí, sí, es que es algo muy complicado. Ahí es cuando uno aprende a deberle la vida a Coppel. Sí, así es. Sí, totalmente de acuerdo. Ok. Coppel es nuestro mejor aliado. Y nuestro mayor enemigo. Exacto. Ni siquiera yo estoy endeudada, ya me imagino cómo ha de... Yo quisiera preguntarte otra cosita, pero ya es algo bastante diferente, acerca de TikTok, que nos dijiste que te gusta bastante y que te la puedes vivir ahí mucho tiempo. Nos mencionaste de tus videos de Soriana, pero ¿cómo es tu interacción con tus seguidores? Entonces, ¿qué es lo que te dicen? ¿Cómo te ha ido con el hate? Si es que te tiran hate. Acosadores también, porque la red social a veces no es tan bonita. Bueno, pues yo comencé, como todos, yo creo, bueno, muchísimas personas que comenzaron en la cuarentena, descargando TikTok, de, oh, ¿qué es esta maravilla? Y comencé a hacer videos por entretenimiento, más que nada. No sé, no fue hasta noviembre del año pasado que comencé a hacer ya videos más, pues ser más constante y tratar de subir videos, pues casi todos los días, si podía. Entonces, ahí fue cuando ya empecé a crecer y pues en cuestión de mis seguidores, la mayoría son muy, muy, muy lindos. Hasta ahorita creo que no he tenido mucho hate o si lo tengo es como que nada más lo ignoro o simplemente no les contesto o me río de los comentarios, la verdad, a veces. Y en cuanto a acoso, pues sí he recibido, este, como que bastantes mensajes en Instagram y a veces sí son como de, le digo yo, viejos cochinos. Así te quería agarrar, puerco. Así es, pero pues también suelo ignorarlos, los, los mensajes que, pues considero que no, no están bien. Sí, pues la verdad, mejor ignorarlos a quedarte rayado y pensando en eso. Sí, así es. Yo creo que, pues es mejor, este, ignorar los dos malos comentarios y, pues, que se me resfale. Tal cual como acabas de decir. Bueno, Airi, lastimosamente, pues se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero pues antes de despedirnos, no sé si gustas mencionar cuáles son tus redes sociales y cómo te pueden encontrar en ellas para las personitas que vean este video. Claro que sí, bueno, la, mi red principal es TikTok y estoy como Airi May, también me pueden encontrar en Instagram que estoy como airi.may24. Perfecto, bueno chicos, ya escucharon, si quieren saber más cosas acerca de Soriana, vayan a seguirla que no pierdan nada, denle más amor a esta, a esta chica que tiene muchas cositas interesantes que contarnos, pero pues posiblemente lo dejemos para otra ocasión. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son TikTok, Instagram, pues YouTube, obviamente, Facebook y una reciente cuenta de Twitter que está medio muerta, pero pues ahí hacemos el intento de levantarla. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, darnos un like y dejar un comentario que también nos ayudaría bastante. Una vez más, somos Caballeros Cinco Soles y los vemos en otra edición. Hasta luego. Bye, bye. Bye.